Cambiar de tema, la ministra de Salud Karina Banz visitó las obras de ampliación del Hospital Pablo Arturo Suárez ubicado al norte de Quito, el cual tiene un avance del 18% y constará de tres etapas que servirán para consulta externa y emergencia. Esta obra tiene un costo de 52 millones de dólares. El Hospital Pablo Arturo Suárez cuenta al momento con 195 camas para la atención al público. Esta cifra aumentará a 250 con las obras de ampliación que llevan un avance del 18%. Esta obra beneficiará alrededor de 400 mil habitantes del norte de Quito. Este hospital no había sido intervenido en décadas, según tengo entendido, de forma integral. Habíamos realizado un trabajo de resolver ciertas áreas, de poner en funcionamiento áreas nuevas. La optimización del hospital se desarrollará en tres etapas. La primera es la construcción de una nueva torre que dará los servicios de consulta externa y emergencia. En la segunda se readecuará el centro quirúrgico y laboratorios y finalmente se intervendrá en el área administrativa y de farmacia. Actualmente el hospital va a mejorar su radio de influencia para todo el servicio del norte de la ciudad de Quito, complementándose con el Hospital de Calderón. La superficie total de esta obra comprende un terreno de 32 mil 500 metros cuadrados y se cuenta con una inversión total de 52 millones de dólares. Con este afán, con estas dos nuevas etapas, vamos a poder liberar al antiguo hospital, reubicar estas áreas que están en el edificio antiguo y poder intervenir en la tercera etapa. El hospital Pablo Arturo Suárez, que está próximo a cumplir su aniversario número 40, atiende a un aproximado de 700 usuarios diariamente. Pero queremos cumplir esos 40 años inaugurando lo que estamos viendo a nuestra derecha, que es la nueva torre de consulta externa y la nueva emergencia. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.